La verdad que muy contento, tengo amigos que ya tenían hijos, decían que era lo mejor de la vida, lo mejor que te podía regalar la vida y la verdad que hasta que no te pasa no lo sabes, lo cuán importante y cuán bonito es. Lo he dicho, muy contento, muy feliz y con ganas de llegar a casa ahora para verla. El club me había enviado también un detallito al hospital, lo cual le agradezco muchísimo y nada, una valencianista más. Gracias.